No necesito nada más para saber quién eres tú Y no se trata solamente de tu nombre o actitud Es que con sólo algunos días y pocas cosas compartidas Puedo ver, puedo ver que te pareces mucho a lo que soñé Por eso sácame los ojos cuando te vayas de mi lado Después de ti no tengo a quién mirar Y luego quítame la vida que no la necesito tanto Después de ti no quiero a nadie más Siempre supe que al mirarte yo te iba a reconocer Por años sólo imaginaba cómo es que iba a suceder Y hace apenas unos días te tropezaste con mi vida Y yo no sé, puede ser, esto se siente extraño pero muy bien Por eso sácame los ojos cuando te vayas de mi lado Después de ti no tengo a quién mirar Y luego quítame la vida que no la necesito tanto Después de ti no quiero a nadie más Sé que es muy pronto y no lo puedes ver No faltan bailes, besos, puede ser Pero algo me dice que vale la pena el intento Por eso sácame los ojos cuando te vayas de mi lado Después de ti no tengo a quién mirar Y luego quítame la vida que no la necesito tanto Después de ti no quiero a nadie más